Respecto a las denominaciones de las consejerías del nuevo Consejo y las personas que la van a ocupar, paso una por una a relacionarlas en el orden en el que serán publicadas, en el orden en el que se han establecido y, por tanto, también el orden ya habitual de protocolo entre todas las consejerías y vicepresidencias de la Generalitat Valenciana. Bien, en primer lugar, me imagino, como todos saben, está la vicepresidencia primera y consejería de Cultura y Deporte, que ocupará Vicente Barrera Simó. La vicepresidencia segunda y consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, así como la secretaría del Consejo, la ostentará Susana Camarero Benítez. La portavoz del Consejo será Ruth Merino, la consejera de Economía y Hacienda. Un gobierno paritario. Quiero destacar que estamos aprobando un consejero con diez consejerías, incluido el presidente, que son dos consejerías menos que hasta la fecha. Hemos iniciado la reducción del gasto político y hemos empezado por los políticos. Hay menos políticos, hay menos consejerías. Del despacho con los consejerías y de cara al primer pleno del Consejo avanzaremos en el segundo y tercer escalón, en su dimensión y en su estructura. El criterio es uno de los mejores. El criterio es de gente que sepa de su sector, que sepa de lo que habla, que esté preparada para trabajar, que tenga la mejor predisposición y que tenga muy claro cuáles son su prioridad, que es la de gobernar para todos. Y creo que son criterios de solvencia, de eficacia, de gestión, de ausencia de prejuicios y de determinación por ponernos en marcha. El criterio es el mejor consejero posible que en estos momentos podemos ofrecer a los ciudadanos. Y ese ha sido el único criterio.